Buenas tardes, soy de impresión de lo que fue este compromiso y también quisiera que nos aclare el tema de su exclusión en el terreno de Juegos Buenas tardes Primero, fue un partido parejo, trabado Nosotros sabíamos bien que el rival presenta a los dos goleadores del último año del fútbol ecuatoriano y teníamos que hacer un trabajo acorde a quitar el espacio y no tener situaciones claras de gol para reducir ese porcentaje que era un porcentaje que no podíamos ignorar y realmente el equipo en lo que respecta a lo defensivo hizo cosas buenas Obviamente que todo se puede hacer mejor pero tuvimos esa actitud que hay que tener para contener una estadística que habla por sí sola Después, en lo que respecta a la ofensiva me hubiese gustado tener más ataques, más arranques precisos pero iremos puliendo iremos poniendo en forma a todos los jugadores para tener un equipo mucho más completo y despejar y felicitar también a aquellos jóvenes como Inspirago y Cangar que lo han hecho por primera vez en esta cancha, me parece, en primera división Así que felicitar a los míos y después el análisis más profundo que hagan ustedes Con respecto a la expulsión a mí me da la sensación que que me están siguiendo bastante y debo decir que ya tengo novia que 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 no me busquen más porque hace cuatro años que estoy de pareja y soy feliz así que esto para los hombres rojos Siguiente pregunta Cristian Vigres, CR Silencio, por favor Gracias ¿Qué tal profesor? Felicidades por el gusto de visita siempre es bueno sumar Con respecto a la variante de Enrique Ramberbera en ese momento Barcelona estaba en disminuir tenía pensado a un jugador de defensa justamente podía de pronto haber puesto algún volante ofensivo de pronto un delantero ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esa variante? ¿Por qué de pronto retener el balón en vez de atacar? Porque no teníamos un jugador ofensivo en la banca teníamos volantes y bueno volante me parece que nosotros hicimos un partido inteligente que las situaciones que no las resolvimos bien las resolvimos muy bien Domínguez que ha demostrado por qué es el arquero de la selección y y bueno sabemos lo complicado que es acá me parece que en las últimas dos veces que estuvo Liga acá no le ha ido bien y nosotros al ser un equipo en formación al ser una estructura que aspira más necesitamos ganar confianza y la manera de ganar confianza es es sumar 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 y también me parece que no es menor un detalle que el rival presente en los últimos dos goleadores en cancha del campeonato ecuatoriano entonces implica una cierta fortaleza del rival en donde nosotros teníamos que hacer una tarea más que buena y en aquellas situaciones en donde no la podamos o donde no pudiéramos manejar por virtud del rival un defecto nuestro presentar un arquero como Domínguez Siguiente pregunta Jofre Topalá de Radio Supercal Buenas ¿No hay algún respuesta a ver si sentado hoy? La verdad siempre ya lo he dicho soy un agradecido de las instituciones que me han contratado porque me han tratado la gente de cada institución el ser humano de cada institución me ha tratado bien yo siempre digo que esto es una relación de feedback uno recibe lo que da y tengo buenos recuerdos como dije y estoy sorprendido y muy contento de lo bien que me trata la gente de día también entonces para mí es un trabajo ustedes ven como me esfuerzo trato de ser el primero en llegar el último día junto con todo el cuerpo técnico y trabajar desde la nobleza que no hay ninguna virtud pero que también vale recargar eso perdón por la pregunta la pregunta ahora si no en serio profe ¿por qué juega por tres junios cuando el reglamento dice uno solo no más? ¿alguna explicación? sí quizás hay dos o tres vías para explicar esto primero la gente primero el rendimiento a mí trato de discriminar de no discriminar edades juegan los que mejores veo no porque uno sea juvenil y el otro sí tengo una regla como entrenador que en igualdad de condiciones pongo el fútbol del club esa es una regla que me propuse desde que empecé a dirigir desde que empecé a dirigir en igualdad de condiciones según mi óptica no según la óptica para armar la plantilla sí la óptica dirigencial porque ellos son los que los que tienen que manejar los jugadores y se tienen que hacer cargo y me parece espectacular para formar el equipo en igualdad de condiciones pongo el fútbol del club tenía algunas inquietudes con respecto a este partido porque yo sabía que si alguno no andaba como tenía que andar o cometía algún error puntual se me iba a caer mucho por poner juveniles en este partido pero yo debo decirle a todos aquellos que sospechaba o tenían inquietudes de voz fundamentales porque yo pongo juveniles en este partido porque el año que viene son 95 o 96 no van a ser más juveniles y por lo general según la regla que corresponde que efectúa la FIFA esos jugadores que en la FIFA la Federación Ecuatoriana esos jugadores el año que viene quedan de lado y los dejan de lado entonces no van a querer que yo ponga la categoría 95 o 96 digamos la masa entonces yo no puedo desperdiciar jugadores juveniles entonces yo los tengo que hacer ahora para que el año que viene y en el 2015 sean hombrecitos tengan 4 o 5 partidos de estos en el lomo para ir haciéndolo o sea Intriago tiene que ser un urrutia del día de mañana Kangá tiene que ser un campo del día de mañana y en el caso de Corozo es un jugador que se está por vender en esa vida entonces repito ¿pongos juveniles este año? porque el año que viene van a querer todos que pongan 97 como corresponde pero no hay la mente pero yo estos juveniles ya tienen que ser bastante hombrecitos y lo voy planejando así aún costándole un poco un poco este tema de formación ¿no? siguiente pregunta Jerry Romadilla Radio Juan Cabrera ¿qué tal? Buenas tardes profesor con respecto a lo que se ha olvidado ¿por qué Félix Borna no arranca desde el primer minuto? ¿y cuál que lo lleva a sacar este once inicial contra un Barcelona que tenía 54 goles según la campaña anterior? bien yo ya he dicho yo no puedo ignorar no puedo ignorar un pasado reciente de dos jugadores que enfrentábamos con todo el respeto que me merece la planificación esto está dentro de la planificación y puse una buena línea de tres con personalidad sigo insistiendo que los árbitros pitan muy rápido hacen que los defensas no se hagan hombre que no puedan ser fuerte y eso no es lástima porque hoy 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 Ecuador está teniendo problemas en sus salgas centrales entonces a Calderón lo amonestan por una mano que empuja adelante entonces no los dejan para contactos que no ocurre en ninguna parte del mundo aún con eso yo tengo que tener una defensa fuerte de hombres y después si el árbitro me pita penal como me lo pito con Loja no me importa prefiero tener equipo fuerte que sepan que somos un equipo fuerte y a eso me llevo a eliminar estos once jugadores y con respecto a Borja Combo lo venía haciendo muy bien está con un problema muscular Borja está en un periodo de adaptación y no lo quiero exponer en una situación que me parece que no es el momento no porque no tenga las condiciones sino porque según la trayectoria cuando lo ponga le van a exigir que que meta cuatro goles de chilenita entonces yo prefiero ir llevándolo y utilizarlo cuando el equipo lo necesite Siguiente pregunta Ángel León de Radio Carval ¿Cuál es el rendimiento que encontró hoy la Liga de Fuerza Universitaria acá en la casa del Monumental que el empate es justo o crees que mereció un poco más esta tarde No, no, no fue justo empate ellos tuvieron más situaciones de gol nosotros tuvimos el partido por momentos podíamos haber dañado más obviamente eso nos lleva a tener que seguir mejorando pero nosotros queríamos sumar acá queremos seguir sumando en el campeonato queremos seguir ganando confianza porque de nada me sirve querer atacar y después no hacer ni una cosa ni otra aunque debo decir que repito y soy realista con respecto a esto que las situaciones que no supimos manejar las defendió muy bien el arquero Domínguez después el resultado es justo dependiendo de la mirada de quien última pregunta Jorge Navarro Supercao gracias compañero buenas tardes profe buenas tardes profe dos cositas así sobre la marcha por favor una en qué proceso perdón en qué porcentaje de adaptación está en este momento Morales y la segunda hemos visto que los técnicos practican esa jugada de distracción y la doble barrera pero generalmente la doble barrera o la barrera del equipo que va a cobrar la puede ser de la pelota no detrás de la barrera del equipo que está defendiendo esa es una modificación que está realizando Jorge sí es sí pero no es una doble barrera para para algo no voy a fundamentar pero sí y después ¿cuál tiene que el proceso de adaptación? ah de Morales es un poder muy bueno muy bueno le tengo mucha confianza y solo tiempo solo tiempo él resuelve bien es el típico enganche argentino y yo creo que con la adaptación a la altura nos va a dar alegría yo estoy conforme con el plantel siento que hicimos un partido como el que teníamos que hacer se puede mejorar lo vamos a ir mejorando y estos muchachos necesitaban hoy acá no ser derrotados no ser derrotados y y después bueno en cuestión a lo que realizas en el campo si es tu tarde o no es tu tarde te inclina para ganarlo o perderlo ¿no? entonces ahí quizás tendríamos que haber estado mejor pero bueno son partidos yo tampoco puedo ignorar que hicimos cosas buenas y que que hicimos y que que pues que